Hola que tal, bienvenidos a Tevenotas TV, el espacio donde encontrarás la mejor información al estilo Tevenotas. Tremendo Carrazo está estrenando Leonardo García, el actor publicó una foto en su cuenta de Twitter de su Ferrari, que le costó cerca de un millón de pesos. Esto si es consentirse, ¿no? Después del secuestro de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, la cantante se ha mostrado temerosa, por lo que canceló sus presentaciones en Puebla y Tabasco, ya que considera que no hay suficientes medidas de seguridad. Los conciertos podrían realizarse el próximo año. Sofía Vergara dejó ver la ropa interior que le gusta usar. La actriz colombiana fue vista en una exclusiva tienda de Beverly Hills, examinando prendas íntimas de las cuales escogía un par de bragas, una en color negro y otra turquesa. Ahora resulta que Demi Moore también le fue infiel a su esposo, Aston Kocher. Se dice que la actriz salió con uno de los mejores amigos de Aston, el también actor Ben Hillingsworth, joven de 27 años. Ya veremos qué dice Kocher al respecto. Por sexta ocasión, Lindsay Lohan ha sido sentenciada para ir a la cárcel. Ahora la actriz deberá pasar 30 días tras las rejas, tras admitir que violó los términos de su libertad al no cumplir sus terapias y los servicios a la comunidad. No olviden que pueden seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y los quiero invitar a que se suscriban a YouTube, diagonal, revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.